En este vídeo vamos a tratar el estudio de las posiciones relativas entre las distintas variedades del espacio. Hay muchas formas de estudiar las posiciones relativas, algunas son más elegantes que otras, es verdad, pero como en muchas cosas de las matemáticas, hay patrones generales que podemos aplicar. Cuando alcancemos un nivel de maestría mayor, seguro que vamos a encontrar atajos y vamos a encontrar soluciones más sencillas, pero mientras tanto debemos familiarizarnos con ese entorno, ¿cómo? Trabajando duro, siguiendo patrones y haciendo cosas que son estándar. El patrón de estudio que os propongo hoy va a ser tan simpático que nos va a servir para estudiar las posiciones relativas de cualquier conjunto de variedades. Es decir, nos va a servir para estudiar la posición relativa entre tres planos, entre dos rectas y entre una recta y un plano. Es verdad que para el caso de las rectas hay otra forma alternativa que es bastante cómoda en algunas situaciones. Entonces, esa forma alternativa también os la voy a enseñar y ya cada uno que actúe, pues según sus gustos o según su comodidad. Antes de meteros de lleno en el estudio de las posiciones relativas, debéis de haber trabajado la ecuación de la recta y del plano lo suficiente, como os conté en el vídeo, de ecuaciones en el espacio. El que haya trabajado ese vídeo sabe que esto de aquí es un plano en forma general. También sabe que el plano está caracterizado por un vector normal, una dirección normal, que son precisamente los coeficientes A, B y C. Y un término independiente que se relaciona directamente con la posición de este plano en el espacio, es decir, con el punto por el que pasa. Lo que vamos a hacer entonces es estudiar lo primero de todo, la posición relativa entre dos planos. Entre dos planos yo tendría este plano de aquí, A1, B1, C1, D1 y un segundo plano, A2, B2, C2, D2. Esto lo puedo llamar Pi1 y esto lo puedo llamar Pi2. El estudio de la posición relativa de dos planos se hace de forma análoga al estudio de la posición relativa entre dos rectas en el plano. Yo comparo las direcciones normales y si son distintas no queda más remedio que los planos se corten y si son iguales pueden ser paralelos o coincidentes. Y esto se hace comparando la proporcionalidad de los distintos coeficientes del término independiente. Si yo comparo la razón de esos coeficientes, puedo tener cuatro opciones. Puedo tener que al hacer A1 partido A2 ya directamente sea distinto a B1 partido B2. Podría pasar que esos tres coeficientes fueran iguales pero se rompiera la proporción con el tercer coeficiente o podría pasar que esos tres coeficientes fueran iguales pero se rompiera con la proporción entre los términos independientes o podría pasar que hubiera una proporción aquí, es decir, que todos los cocientes fueran iguales. Si pasa una de estas dos cosas significa que los vectores normales no son el mismo, no son proporcionales. Esto lo dijimos cuando hablábamos de vectores en el espacio sobre el concepto de paralelismo o de dependencia lineal. Si no son el mismo vector, los planos tienen que ser secantes, que es lo mismo decir que se cortan. Y dos planos siempre se cortan en una recta. Cuando estamos en esta situación, los vectores normales son proporcionales, por lo tanto es la misma dirección la que determina a los dos planos. Eso significa que o son paralelos o son coincidentes. Si el cociente entre los términos independientes, que hemos dicho que están directamente relacionados con la localización espacial del plano, no mantiene la proporcionalidad con los vectores, eso significa que los planos tienen que estar con la misma dirección pero a distintas alturas, en distinta localización espacial, como tienen la misma dirección, no queda más remedio que ser paralelos. Si todos los coeficientes y el término independiente mantienen la proporcionalidad, significa que tenemos la misma dirección, pero además tenemos la misma localización espacial. Es decir, están uno encima de otro, por lo tanto son coincidentes. Esto como da, es muy difícil que os lo pregunten porque es muy básico. Sin embargo, lo vamos a necesitar para distinguir casos cuando estemos estudiando la posición relativa entre tres planos. Vamos a empezar estudiando el caso de tener una recta y un plano. Nosotros la recta la tenemos en forma general, si no la tenemos en forma general la pasamos a forma general, y el plano también, lo mismo, si no lo tenemos en forma general lo pasamos a forma general. Y con eso tenemos una matriz ampliada asociada al sistema. Hemos dicho que lo que íbamos a hacer era comparar rango o discutir el sistema para ver cuándo tiene solución y cuándo no. Entonces lo que vamos a hacer es comparar rango. El rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada. Vamos a estudiar un poco cómo pueden ser estos rango. Nosotros aquí lo que tenemos son vectores normales a plano. Eso significa que yo tengo aquí A1, B1, C1, A2, B2, C2. Son vectores normales a dos planos que conforman una recta. Es decir, esos vectores no son el mismo y no son proporcionales porque si fueran proporcionales no se cortarían y no darían lugar a una recta. Tendríamos dos planos, ya fueran coincidentes o fueran paralelos. Pero nunca tendríamos una recta. Y este vector que corresponde al plano puede ser proporcional a esto, linealmente dependiente o no. Por lo tanto, el rango de esta matriz puede ser o dos o tres. El rango de la ampliada nosotros sabemos que puede ser del mismo orden que la matriz de coeficientes o uno más. Nunca más de uno. Pensad un poco en eso. Nunca puede ser el rango de la ampliada dos unidades mayor que el rango de los coeficientes. ¿Por qué pasa eso? Al que le interese profundizar en eso, que me escriba en los comentarios y lo podemos discutir. Dicho esto, el rango de los coeficientes puede ser dos y la ampliada dos. Coeficientes dos, ampliada tres. Coeficientes tres, ampliada tres. Hemos dicho que esto era similar a discutir un sistema. Nosotros sabemos por el teorema de Roche-Frobenius que rango tres, rango tres, número de incógnitas tres, sistema compatible determinado. Sistema compatible determinado significa solución única. Por lo tanto, no queda más remedio que la recta y el plano se cortan en un punto, que sería la solución del sistema. Se cortan en un punto. Si el rango es dos y el rango es dos, como el número de incógnitas es tres, el sistema es compatible indeterminado. Como el rango de A es dos, tenemos dos vectores que son linealmente independientes, dos vectores normales. Precisamente los dos vectores de los planos que forman la recta. Es decir, que la solución de este sistema nos da lugar a una recta. No queda más remedio que sea esta propia recta. Por lo tanto, recta contenida en el plano. Contenida en plano. Si el rango de los coeficientes es dos y el rango de la ampliada es tres, el sistema no tiene solución. Un plano tiene dos dimensiones. Una recta tiene dimensión uno. La única forma de que no tenga solución el sistema, de que no se corten, es que la recta sea paralela al plano. Porque en cuanto la mueva, antes o después corta el plano. Por lo tanto, recta paralela al plano. Así que la casuística, las distintas opciones de posición relativa entre recta y plano, es muy sencillo. Realmente este es el caso más sencillo de estudio entre todas las posiciones relativas que vamos a ver. Vamos a ver ahora el caso de estudiar la posición relativa entre tres planos. Volvemos a tener exactamente lo mismo, pero ahora en vez de ser una recta y un plano como teníamos antes, van a ser tres planos. Eso significa que ahora no tenemos la restricción de que el rango de los coeficientes como mínimo sea dos. Porque nosotros podría pasar que los tres planos tuvieran la misma dirección. Por lo tanto, el rango de los coeficientes puede ser uno. También podría pasar, obviamente, que los tres vectores normales sean linealmente independientes y el rango de los coeficientes sería tres. La casuística en este caso sería tener rango de A comparado con rango de la ampliada, pues podría pasar que el rango de los coeficientes 1, la ampliada 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Por eso que hemos dicho de que la matriz ampliada puede tener el mismo rango que los coeficientes o uno más. Vuelvo a repetir que el que quiera discutir de esto me escriba en los comentarios. Otra vez, teorema de Roche-Frobenius, rango 3, rango 3, número incógnitas 3, sistema compatible determinado. La solución es única, tiene que ser un punto, los tres planos se cortan en un punto. Se cortan en un punto. Aquí vamos a ir alternando de las formas más sencillas a las que hay que distinguir varios casos. El siguiente caso más sencillo es rango 1 y rango 1. El sistema es compatible indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones. Que el rango sea 1 significa que los tres vectores, las tres direcciones normales, son la misma. Es decir, que los tres planos tienen la misma inclinación. Si tiene que tener solución, significa que los tres planos tienen que ser coincidentes. Vamos a ver ahora el caso que nos queda de sistema compatible, que es rango 2 y rango 2. Eso es un sistema compatible indeterminado porque el rango es distinto al número de incógnitas. Como el rango es 2, tenemos dos vectores normales distintos, dos direcciones distintas. Eso significa que los planos tienen una inclinación y se van a cortar. Se cortan en una recta. Hay dos formas distintas de cortarse en una recta, los tres planos. O bien los tres se cortan en una recta, o bien dos serían coincidentes y el otro secante. Esto es como si estuviéramos viéndolo de perfil o desde arriba. Las rectas son los planos y el punto son la recta intersección. ¿Cómo distingo entre estas dos situaciones? Pues estudiando la posición relativa de los planos 2 a 2. Y eso hemos dicho que era dividiendo las componentes de los vectores normales. En este caso, ninguna pareja de vectores normales es proporcional. Por lo tanto, al hacer la división entre el primer vector y el segundo, no existe proporcionalidad. Entre el primero y el tercero tampoco. Entre el segundo y el tercero tampoco. En este caso, sí. Al dividir coeficientes, exactamente una pareja tiene que ser proporcional. Por lo tanto, llegado a este punto, divido coeficientes. Si ninguno son igual, los tres se cortan en una recta. Si hay una pareja que son proporcionales, entonces dos coincidentes y uno secante. Vamos a pasar a los casos de incompatibilidad. Vamos a empezar, por ejemplo, con este. Rango coeficiente 2, rango de ampliada 3, sistema incompatible, no tiene solución. Como tenemos rango 2, significa que tenemos dos direcciones normales distintas. Los planos tienen distinta inclinación. Como los planos tienen distinta inclinación, se tienen que cortar en una recta. Hay dos formas distintas de que tres planos se corten en una recta sin tener solución en el sistema. Que es 2 a 2 o dos paralelos y uno que corta. ¿Cómo distinguimos entre estas dos situaciones? Igual que aquí. Aquí ninguna pareja de vectores normales puede ser proporcional y entonces sería secante 2 a 2. Aquí hay dos parejas de vectores normales proporcionales y una que no. Dos paralelos y uno secante. Vamos a ver el último caso. Rango 1, rango 2, rangos distintos. Teorema de Roche-Frobenius, sistema incompatible. Como el rango es 1, eso significa que tenemos solo un vector distinto. Los tres planos tienen la misma inclinación. Como el sistema no tiene solución, significa que bien los tres planos tienen que ser paralelos o dos coincidentes y uno paralelo. ¿Cómo distinguimos entre esta situación y esta? Pues ahora entra en juego el término independiente. Si en los tres casos mantienen la proporcionalidad pero el término independiente no, los tres son paralelos. Si hay una pareja de vectores que mantienen la proporcionalidad entre lo que sería el vector normal y también el término independiente, entonces serían coincidentes. Eso es lo que hemos hecho aquí. Sería distinguir entre paralelos y coincidentes. Esta situación. Vamos a ver por último cómo funciona este patrón de comportamiento, este patrón de estudio de las posiciones relativas cuando tenemos dos rectas. Lo mismo, pasamos las rectas a forma general. Tenemos cuatro ecuaciones con tres incógnitas y esta sería la materia ampliada asociada al sistema. Y se trata de comparar rango. Comparar el rango de A con el rango de la matriz ampliada. En esta situación pasa lo mismo que antes cuando estábamos estudiando posición relativa entre recta y plano. Una recta e intersección de dos planos, aquí el rango como mínimo va a ser dos porque los dos vectores de los planos que forman una recta tienen que ser independientes para que se puedan cortar. Entonces el rango de la matriz de coeficientes como mínimo es dos y el rango de la ampliada puede ser ese o uno más. Dos, dos, tres, 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 pero aquí tenemos cuatro ecuaciones. Por lo tanto podría pasar que la ampliada tuviera rango cuatro. Obviamente los coeficientes no pueden tener rango cuatro porque los coeficientes tienen tres columnas como máximo rango tres. Entonces vamos a pensar que pasa en esta situación. Empezamos por el caso más sencillo de nuevo. Rango tres, rango tres, incógnitas tres, sistema compatible y determinado. Obviamente las dos rectas se cortan en un punto. Si el rango es dos y el rango es dos, el sistema es compatible e indeterminado. Tenemos dos direcciones normales, linealmente independientes. Es decir, que lo que tenemos en realidad son dos planos que se cortan. Dos planos se cortan en una recta, por lo tanto la recta, no queda más remedio que sean coincidentes. La misma recta. Coincidentes. Vamos a ver qué pasa ahora cuando no tienen solución. Si el rango de los coeficientes es tres y el rango de la ampliada es cuatro, yo tengo tres vectores normales linealmente independientes. Tres vectores normales linealmente independientes me están generando el espacio. La única manera de generar el espacio con rectas, que son variedades de dimensión uno, y uno más uno es dos y la dirección del espacio es tres. Ahí hay un hueco, hay un salto. La única manera de rellenar el espacio es que las dos rectas no sean coplanarias, que se crucen en el espacio. Por lo tanto las rectas se cruzan. En el espacio. Y el último caso, rango 2 y rango 3, vuelve a ser un sistema incompatible por el teorema de Roche-Frobenium. El rango de los coeficientes 2, como estamos diciendo todo el rato, significa que hay dos direcciones normales distintas. Es decir, que en el fondo lo que tenemos son dos planos que se cortan. Pero el sistema no puede tener solución. Entonces, ¿qué está pasando? Que obligatoriamente las rectas tienen que ser paralelas. Y esto ahora diréis. Si tenemos dos planos que se cortan, tienen que ser coincidentes. Tenemos un plano así y dos planos con la misma dirección así. Por lo tanto, las rectas que determinan son paralelas. Aquí en realidad tenemos dos direcciones. Esa de ese plano y esa y esa que son la misma. Tendríamos una situación así cuando estamos comparando planos. ¿Cuál es la desventaja de este método? Que vamos a tener que calcular un determinante de tamaño 4. Y eso muchas veces no es muy cómodo. Y por eso os he dicho que en algunas situaciones, comparar la posición relativa de dos rectas tiene un proceso más sencillo. Que os lo voy a contar. Tenemos la recta R y la recta S. De la recta R yo tengo su vector director y un punto. Y de la recta S tengo su vector director y un punto. Con esto yo lo que hago es que me creo un vector auxiliar, el PQ. El vector que une el punto de la recta R y el vector de la recta S. Yo calculo el rango de VR, VS, PQ. Si este rango es 3, entonces no queda más remedio que las rectas se crucen en el espacio. Porque con esos tres vectores estoy generando tres dimensiones. La dirección de la recta R, la dirección de la recta S. Y al unirla tengo una dirección que no es linealmente dependiente con la otra. ¿Qué pasa si este rango no es 3, sino que es 2? Si el rango de VR y VS, PQ, tiene rango 2. Entonces tenemos dos situaciones. Que VR y VS sean proporcionales. O que no. Si son proporcionales, significa que las rectas son paralelas. Y si no son proporcionales, se cortan en un punto. Que el rango sea 2 significa que estamos en un plano. Por lo tanto, esto se reduce a la interpretación de la posición relativa entre dos rectas en el plano. Que era comparar los vectores directores. Entonces, la última opción que tenemos es que el rango de VR, VS y PQ sea 1. Eso significa que las tres direcciones son las mismas. Están alineadas. Por lo tanto, no queda más remedio que sean coincidentes. Este método es ventajoso si a nosotros nos dan la ecuación de la recta en forma continua o en forma paramétrica. Que tenemos el punto y el vector de forma directa. Obviamente, si nos lo dan en forma general, quizás sea más ventajoso esto. Aunque tengamos que hacer un determinante de grado 4. Porque para pasar aquí, vamos a tener que resolver los dos sistemas para pasarlo a paramétrica. Para poder coger vector y punto. Entonces, este método tiene unas ventajas cuando nos dan en forma general. Este método tiene otras ventajas cuando nos dan la forma paramétrica o la forma continua. Ahora bien, si tenemos que dominar las ecuaciones de la recta, sabemos pasar fácil de un punto a otro. Entonces, cada uno puede hacer lo que le resulte más natural o más cómodo. Ya hemos visto todos los casos de estudios de posiciones relativas. Esto hay que practicarlo muchísimo. Es muy importante. Sale bastante en los exámenes de selectividad. Yo lo que he hecho es que os he dejado, igual que hicimos con el tema de las rectas, un resumen de todo esto en un PDF en la descripción del vídeo. Os lo podéis descargar. Tenéis aquí las tablas ya con buena letra y todo eso para lo que no se entienda. Obviamente, el razonamiento que yo os he contado no lo lleváis aquí. Intentad aprender a razonar y os vais a encontrar esto muy lógico, muy sencillo, puesto que ya tenemos dominado la discusión de los sistemas y esto es una interpretación geométrica de aquello.